Quieren un poquito más y le decían que sí Y entonces me atrevería a decir a nosotros Como el maestro Vicente Fernández Hasta que no paren de ataudir No les estamos alpados Y vamos a casa después de una gracia Que nos dimos cuenta de la triste noticia Y esta noche los atrevimos Con todo el respeto, con todo el amor Con todas las ganas y con todo el corazón Porque sabemos lo que significa Siempre Vicente Fernández para nosotros ¿Qué le dijimos? El rey de la canción ranchera El último rey Regálame el sonido de guitarra, por favor Quito más No sé bien que estoy afuera El rey de la canción joven no me va Siempre te nace en el volar Volar y volar Volar y volar Y la canción no me quisiste Que no va a ser tan muy triste Y así te vas a quedar Y así te vas a quedar Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra en la ley No tengo tono ni ventas Ni nadie que me comprena Pero sigo siendo el rey ¡Viva siempre Vicente Fernández! ¡Viva siempre! ¡Viva siempre!